y volvemos al killer un rato he estado demasiado demasiado inactivo llevo como dos semanas más o menos más de dos semanas sin jugar la wea vamos a jugar contra un señor que se llama jonah así se tiene puesto realmente en la liga de kit la liga brasil mejor dicho en el jamachi vamos como siempre con nuestras señora todapoderosa y sexual orchid rosada por supuesto con el color correspondiente a lo kawaii a lo maravilloso que tiene este mundo para ofrecer vámosle estamos con un poquito de laxi no se nos olvidan las combinaciones por lo menos mira estoy haciendo pura wea maravilloso cacho no me salió el tiro un gozulti pene ya creo que el señor jonah no es tan habilidoso como para decir chucha este culiao me va a sacar la concha tumare de hecho es un gran rival para retomar no estoy diciendo que sea malo simplemente que no es brígido siempre respeto contra el rival no le salen los gozulti pene que la pierna hola conche tu madre weo mira que soy ah weona uu no jugué como una tula Ejercí aproximadamente una defensa de 0. De alrededor de 0, de 0,3, más o menos fue mi defensa. Tirando a menos 3, yo diría. ¡Wua, palpigo! Concéntrate, son dos semanas que tienes que recuperar en una pelea. ¡Mira, la finalización! ¡Hulia! ¿Pero te das cuenta que juego con el Anu? ¡Gracias! ¿Cómo se hacía ahí? ¿Seguimos con la K-Way? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! ¡Vale, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya iré al ataque! ¡Vamos! ¡A esto que no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Jiele! ¡A esto que es la próxima! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si mi combo hace algo, porque igual estoy viendo que el enemigo no es tan potente. Voy a hacerle 10. Voy a hacerle 10. Voy a hacerle 10. ¿Qué pasó? Voy a hacerle 10. 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 Yo ni me acuerdo como jugar con este wea, no me sale ni una wea bonita, yo cacho que voy a ponerle orche, ¿no? Orche caquita, color caquita. ¿Ready? ¡Actor Huffle! ¿Ready? ¿Ready? Déjate. ¡Arch the cape! bueno realmente no me vienen ideas para comentar esta cuestión porque no sé sigo estando bajo pero se me ve cuando realmente sabe lo bajo que estoy cuando me enfrento ante un jugador avanzado por ejemplo sonata ese jugador no perdonaba yo he cometido mucho error en este momento y me la ha perdonado bastantes veces el señor jonah para los culados pesa agua es muy desagradable el agua y agaché que el señor tiene aquí una mala defensa por abajo así que voy a explotarla hasta que se dé cuenta y así lo leveleamos a él también qué bueno la cuestión de apuro atacar no sí ¡Tigre de mierda! ¡Tigre de mierda! ¡Tigre de mierda! ¡Tigre de mierda! No sé qué decirle... ¡Dos puntos! ¡Tigre de mierda! 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 ¡Tigre de mierda!